Mira, cuando murió Roberto, sí sufrí. Fue la primera vez que de veras sufrí. Lo queríamos mucho, era muy bueno. Y le metieron 14 balas expansivas en el cuerpo. ¡Qué miran! ¡Qué miran! La gente muere en las guerras, Nacho. Y si nos morimos, aquí, en medio de la nada, nadie sabe quiénes somos. Te acercas a mi mujer y te mato. No, Nacho. ¡Peti! ¡Ay, Dios mío! ¡No! Así. Casi te creo. ¿Así? No, no, muy bien. Bueno, le apesta la pérsida. ¡Ay, no! ¡No! ¿Cómo crees? ¿De verdad? Sí, caray. Le doy a queso. Pues ya, el barga de queso. Ay, no, Adrián, estás pero mal. O sea, ¿cómo le voy a decir el barga de queso? Estás mal. Ay, ¿entonces cómo? No, no, no. No sé. Cheto. El cheto, güey. Está peor. ¿No está mejor? No. Como para demostrar el afecto. ¡Cállate, perra! No me margines. Ay, sí. Es usted muy atrevido. Es que yo ya sé lo que tú esperas de una relación, pero es que tú eres como muy lindo. Y nosotros no somos así. Oye, yo te amo. No, no, no me amas. No digas que me amas. No mames. Me quieres trabajo. ¿Cómo puedes decir que me amas? Por todo lo que me dices, todo lo que haces, cómo me tratas. ¿Sí? ¿Ya me puedo seguir viviendo así? Ay, Mario. Estoy muy enamorada. Eres una muchachita politizada, caray. Sí. Y tú eres un hijo de tu fregada madre. ¿Cómo te llamas? Norma. Me llamo Abril. Estás muy chistosa, Catia. Carla, quieto. Carla. Güey, cuidado con el bache. Cuidado, que traigo uvis nuevas. Entonces, ¿tú crees que yo soy incoerente? ¿Crees? ¿Crees, Lucas? Romero también creyó que Julieta estaba muerta y se mató, cabrón. Y eres así sobre historias de amor o esto, Lucas. Él ni siquiera sabe lo que quiere, Lucas. Si se siente abandonado, está deprimido. Fracasó. Y yo sé cómo se siente el fracaso. El fracaso te confunde, Lucas. Te ves en un despejo y no te reconoces. Yo voy a hacer mi reality show solita. Póngale ahí, lo del reality. Y luego una novela. Y luego una novela. Come, Salma. Ya, por favor, córtalo conmigo, ¿sí? Qué mala onda. No, no es mala onda. Es que te metes en todo. Ignacio, me gusta. Todas quieren con él. Bueno, pues es que es como el chico perfecto, ¿no? Te lo regalo, entonces. ¿Por qué? Porque me vas a dar una madriza y luego te vas a ir a largar al baño a orinar durante 800 segundos o tres micras o no sé qué estupidez. Ya, cállate. Cállame, órale, cállame. Ya, vete a volar. Tienes el alma llena de golatría, de egoísmo, de masturbaciones mentales y físicas. Cállate. Ay, ¡jállate! ¡Ah! ¡Ah!